Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que el trozo no empieza, mueve la cabeza ¡Claro un futuro! ¡Balanza! ¡Piamos a locura! ¡Morrena! ¡Ven a mi lado! ¡Neguín va a ficar pelado! ¡Claro un futuro! ¡Morrena! ¡Ven a mi lado! ¡Neguín va a ficar pelado! ¡Oi oi 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 oi! ¡Es para quebrar! ¡Claro vamos dançar! ¡Claro un futuro! ¡Oi oi 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 oi! ¡Seja morena! ¡Oi oi 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 oi! La mano arriba cintura sola… ¡Da media vuelta! ¡Lanza Kururo! ¡No descanses ahora! ¡Que tu solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Lanza Kururo! La mano arriba cintura sola… ¡Da media vuelta! ¡Lanza Kururo. No descanses ahora! Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis amores No lo irás arriba a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy A los bailantes La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics 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 Aion Sup� Gracias.